Hola mis lindos, soy mamita linda y ahora les traigo una recetita, más bien dicho recetota. Ahora les voy a enseñar cómo hacer la sopa de gallina. Aquí tenemos ya la gallina en salmuera, esta gallina pasó en salmuera por toda la noche y eso se hace así para que la gallina se le ablande rápido. Ya la tenemos limpia, tiene que lavarla bien, sacarle todito la marinada, la salmuera que le pusimos para hacer este procedimiento y que nos quede todo bien. Ya tenemos un perol de agua caliente y la estamos poniendo en el perol de agua caliente para que todo esté rápido y no alargarle mucho esta receta. Lo que estamos haciendo es que la vamos a sancochar un poco para sacarle más la grasa. Ya ha pasado unos 20 minutos, da media hora, 20 minutos, usted solo va a dejar que herva. Después que herva ya le va a soltar la grasita. Ahora lo que usted va a hacer es sacarle todas las impurezas, toda la espuma que le estamos sacando aquí nosotros. Se la saca así con una cucharita, con cualquier cosa, como a usted se sienta más cómoda. Y después de eso, ya la vamos a desgrasar. Yo la voy a desgrasar en el desgrasador que tengo, que ustedes ya saben porque allá tengo unos videos de cómo desgrasar los caldos. Estoy utilizándolo para que nos salga bien fácil y les voy a enseñar cuánta grasa le vamos a sacar a esta gallina. Porque nosotros, si usted puede ver, esta es la grasa que le hemos sacado hasta ahorita. Y esto fue que esta gallina fue limpiada y si usted ya se perdió ese video, pues tiene que irlo a ver porque ahí le enseñé de todo. Cuando usted ya desgrasó la gallina, usted va a usar el desgrasador así. Solamente va a sacar el caldo y la grasa la va a dejar en el fondo. Siempre me gusta enseñarle todos estos detalles porque son bien importantes. Ya tenemos varios ajos. Vamos a preparar nosotros el caldo. Ya tenemos aquí la olla. Lo vamos a hacer en una olla lenta. Tenemos una cebolla. Esta cebolla es algo pequeña, no es grande. Pero sí me gusta ponerle bastante cebolla, ajos, apios, tallitos verdes, cilantro. Los vegetales que lleva para hacer un caldo. Aquí le estoy enseñando cómo hacer el caldo. Aquí tiene el cilantro. Para que ya apio le puse suficiente. Apio puede ser tres tallos o cuatro tallos. Aquí tenemos ya conminito entero. Es bien importante porque es bien aromático. Es un poquito fuerte. También le vamos a poner oreganito que no nos puede faltar. Bien medidito, no tanto. Vamos a añadirle pimienta negra también. No le vamos a poner tantas cosas porque solamente estamos haciendo el caldo. Ya el caldo aquí ya pasó media hora. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es pasarlo a la olla lenta. Siempre cuando hago una gallina india o gallo, lo que se desee así, a que sea algo duro, yo tengo que hacerlo en olla lenta. Ya tenemos aquí el caldo. Lo vamos a tapar. Ya está la gallina. Y aquí le vamos a contar el tiempo. Esta es la grasa que nosotros le sacamos cuando usted me vio que nos sacó con el cucharón. Esta es toda la suciedad que tenía. Ya tenemos aquí, vamos a utilizar tres zanahorias grandes. Utilice usted lo que tenga. Bueno, en los vegetales yo le voy a decir algo. Los vegetales son a opción suya. Yo le pongo lo que quiero porque le vienen muchos caldos. Aquí tengo chile. Voy a utilizar la mitad de un chile dulce. Usted puede ponerle más o menos que no importa. Aquí tengo un whisky. Voy a utilizar la mitad. Porque estoy midiendo los vegetales. A modo de que ponerle todo. Aquí tengo repollo. Es un cuarto de repollo. Un pipián. O calabacita. Cebolla. Media cebolla. Aquí le vamos a poner dos papas. Son mitades pero calculándole dos papas bonitas. También son dos papas. Aquí tengo un puñito de cilantro. Y tengo 21 tomatillos pequeñitos. Que son sherry. Dos tomates zancochados. Vamos a cortar el repollo de esta medida. Usted sabe cuando se hace un caldo. Uno el repollo no lo corta tan pequeño. Sino que le deja algo grandecito. Para que se le vea bien bonito en el plato. Para que le quede el plato adornadito. Y no le quede el repollo tan picado. El chile también lo va a hacer en cuadritos. Algo grande. También para que se le vea todo a la misma medida. También el whisky. Todo lo vamos a hacer en cuadritos. En este video recetita. Bueno a este le va a quitar las semillitas. El corazón si quiere quitársela o si no también es opcional. Le vamos a tratar de limpiar un poquito. Solamente lo que los estorba. Y después ya está bien. Vamos a hacer los cuadritos. Igualmente como hicimos con el chile y el repollo. No tan pequeños. Porque los caldos se ven bonitos cuando usted los deja con los trocitos algo grandes. Y le voy a decir que estas sopas yo las hago muchas veces. Y le pongo los vegetales variados. Aquí tiene ya el pipián. Lo vamos a limpiar también. Lo vamos a cortar de la misma forma que hicimos con los otros vegetales. Siempre uniforme. La zanahoria la va a cortar así en una forma de zig zag. Para que le quede bonito cuando usted va a servir su platito. Asegúrese de que todos los vegetales van de la misma forma cortados. Recuerde que estas sopas me las han pedido ustedes. Y por eso les salió. Porque yo sé que estas sopas son de nosotros los salvadoreños. Aquí tiene ya el apio. También lo va a cortar. Le voy a decir algo. Córtelos como usted quiera. Lo importante es que los corte bien bonitos. Otra cosa que yo hago es que no gozo demasiado los vegetales. Ya tenemos aquí la papa. La papa también. Todo lo vamos a cortar igual. Yo en este video yo les quise dar por lo menos cortarles los vegetales. Para que ustedes sepan que es lo que van a hacer y como hacerlo. Y así ya se ve más bonita la receta. Aquí tengo la cebolla. La cebolla cortela como usted quiera. Picadilla. De todos modos se va a desagar. Así le tiene que quedar. Aquí tengo un ajo. Recuerde que los ajos que utilicé yo son bien grandes. Lo vamos a pelar bien bonito. Lo vamos a picadar. Bien picadillo. Bueno ya tenemos el aceite. Aquí vamos a preparar una cacerola nosotros. Aquí tenemos tallitos de cilantro. Como siempre recuerde que usted ha visto mis caldos. Yo creo que ya vio varios caldos míos. Aquí tenemos en fibra. Vamos a darle sabor a esta cacerola. Aquí tenemos ya ajito que se lo estamos poniendo de último. Para que no se los amarguen. Aquí tenemos los tomatitos. Que les dije que eran 21 tomatitos chiquititos. Estos le dicen cherry. Yo le estoy poniendo lo que tengo en la casa. Así tiene que hacer usted también. No vaya a comprar. Utilice todo. Ya tenemos aquí curcuma. Vamos a condimentar. Vamos a ponerle especias para la sopa. Mostaza en polvo. Y tenemos comino también en polvo. Bien poquitito. Le puse un octavo. Para no exagerar. Tengo dos tomates que los zancocé por seis minutos. Seis minutos porque ya tenía el agua caliente. Ustedes ya me han visto en otras recetas. Como yo zancocé los tomates. Solamente necesito dos. Porque como le puse tantos chiquititos. Porque los quería gastar. Por eso los utilicé. Pero sí que le queda bien sabroso este caldo. Cuando le ponemos esos tomatitos así. Pélelo bien. Quítenle las cascaritas. Si le molestan. Y si no pues déjéselo. Bueno. Lo vamos a desagarrar bien. Aseguramos de combinar todo. Para que todo nos quede bien. Seguimos nosotros con perejil seco. Le seguimos condimentando. Este caldo nos va a quedar bien sabroso. Ajo en polvo. O granulado. Aquí tiene condimento. Este condimento es sin sal. Trate de conseguirlo. Asegúrese de combinar bien todo. Aquí tiene ya la sal kosher. Yo le estoy poniendo al cálculo. Porque la sal siempre hay que medirla. Aquí ya tenemos pimienta negra. Esto siempre yo lo hago así. Me entiende. Al gusto. Vamos a ponerle más cilantro. Utilicé un buen ramito de cilantro. Para toda esta receta. Desde el principio. Aquí están ya los vegetales. Que cortamos. Mire que bonito se ven. Que hermoso es trabajar así. Así me gusta trabajar a mí. Y yo le doy las gracias a todos. Por haberme tenido paciencia por este caldo. Yo sé que muchos de ustedes están esperando este caldo de gallina. Y así es como se hace. Usted lo va a menear. Y aquí le faltan otras espesitas. Que le vamos a agregar más. Bueno. Usted asegúrese de mezclar todo esto. Lo va a mezclar bien. Por el espacio de unos 10 minutos. Ya tenemos aquí la sopa. Ya está la gallina que se coció por 3 horas. Y sabe por qué se cocinó por 3 horas. Porque la pusimos en salmuera un día antes. Si usted se perdió esa receta. Pues se la perdió. Pero ya está en mi página. Bueno. Así le quedó. Ya está blandita. A las 2 horas. Esta gallina ya estaba algo blandita. Así es que a nosotros no se los tardó mucho. Y se le tarda como 6 horas en una olla lenta. Y también en la llama. Y le puede tardar bastante. Pero así como yo la hice. No. Primero tiene que hacer la salmuera. Y tiene que ir a ver mi video. Y deje de estarse haciendo ahí. Que no tiene que ir a ver esa receta. Si la tiene que ir a ver. Le quedó bien blandita. Bueno. Nosotros estamos colándola. Le voy a decir algo. Yo le saco todo esto. Dejo el muy caldo. Porque ese es el propósito. De sacar lo mejor de la gallina. Para que este caldo. Ya con los vegetales. Los quede bien. Para hacerle el mejor caldo. Ahí tenemos un poquito de sopa. O puede ser caldo. Pero como ya tenemos el caldo. Ya nos ocupamos. Solo vamos nosotros a cubrir todo. Para cubrir los vegetales. Y que nos quede todo bien. Que no nos vaya a quedar tan seco. Porque estamos haciendo una sopa. Se recuerda que nosotros hicimos la cacerola. Luego salteamos los vegetales. Y ya luego lo mezclamos. Y eso es todo lo que teníamos que hacer nosotros. Si la otra vez le dije. Póngase los pantalones. Ahora le digo. Póngase el delantar. Porque ya lo que nos falta es bien poquito. Y esta receta sí que ya se cocinó. Vamos a ver qué es lo que nos falta. Bueno. Usted va a menear bien todo. A modo de que se le quede bien todo perfecto. La va a probar. Va a ver si está bien de sal. Como la sal se la ponemos al gusto. ¿No? Está rica. Ahí le salió la manita. Entonces la vamos a tapar. Y le vamos a dar el tiempo. Cuando ya la papita está lista. Ya está listo todo. Y nosotros le vamos a poner acá. Cualquier hoja que usted tenga. Cualquiera que le guste. Bueno. Le voy a decir que esto no se le tardó. Ni 20 minutos. Entonces recuerde que usted la va a tener. Cuando ya su vegetal está blandito. Ya está la sopa. Porque recuerde que ya estaba. Lo cocimos en la olla lenta. Se los tardó 3 horas. Eso fue lo que se los tardó. Después del procedimiento que hicimos. De la limpieza. Después de que le quitamos la grasa. La espuma. Ahora le vamos a poner esto. Pero esto es opcional. Si usted quiere ponerle. ¿Cómo se llaman? Fideos. Que así los conozco. Yo no los conozco de otro nombre. Le vamos a poner 3. Pero esto tiene que ser cuando ya está apagado. Después de la espinaca. Porque esto se le desharan. Y no los va a poder ver así. Como a usted le gustan. Largo. Como se miran ahí en la foto. No se le van a ver así. Si usted se los pone. Cuando está en el borro. No se los puede poner. Miren como lo están quedando los vegetalitos. Bien duritos. No tan recocidos. Ya le estamos poniendo cilantro. Usted le va a poner las hierbas que usted quiera. Porque eso hago yo. Le pongo las hierbas que usted. Que me da la gana. ¿No? Puede ponerle la urugula. Así es como se le ven. Y solo estuvieron. Pero ni un minuto. Y ya están cocinados estos. Fideos. Le quedan super super. Blanditos. Y solo los pone. Así es que no vaya a temer. De ponérselos. Cuando ya está el caldo. Terminado por completo. Y le va a poner los fideos. Y así se le ve esta sabrosura. Y yo espero verlos complacidos. Y si tienen alguna confusión. Yo estoy aquí para aclararle cualquier pregunta. Duda que tenga. Y así es como se le ve de sabrosa. Qué aroma. Qué ricura. Qué delicia. Y algo que a mí me gusta de estos caldos. Que me quedan enteros los vegetales. A mí no me gusta que la sopa me quede toda desarada. Mire qué delicia. Si usted es de las personas. Como yo. Como su servidora. Que le gusta cuidarse. Yo le recomiendo este caldito. Y se va a mantener bien saludable. No le va a pegar gripe en todo el año. Así es que le doy este caldo. Como la mejor recomendación. De cocina mamita. Para que usted lo ponga en práctica. Para usted y su familia. Es bueno que ya empiece a cuidar a su familia. Bueno yo creo que este perol. Le sirve como para toda la familia. O para invitados. invitados para unas 10 personas. Yo sé que le va a alcanzar. Y le va a abundar. Es un plato muy económico. Lo único que tiene que tener vegetales. Asegurarse de tener su gallinita. E irla preparando. Y luego ya usted está lista. Y dígales a todos. Háblales a todos. Vengan a comer un sopón. Que ahora voy a hacer mi sopa de gallina. Ay yo les voy a decir. Como a mí me encanta esta sopita. Y también a ustedes. Esta vez les da el apetito. Me gusta con jalapeñito trozadito. O con cualquier otro chilito. Pero sin semilla. Si pica no le pongo tanta semilla. Le pongo trocito de pan. Si no llevas fideos. Luego cebollita roja. Limoncito. Queso encima. Así me gusta saborearlo. Con tortillita tostada. Un saludo a todos. Y espero haberlos complacido con este platillo. Gracias. Hasta la siguiente recetita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!